Bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de TOC y relacionados, trastorno de tricotilomanía y excoriación. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. En la sección de trastornos TOC del DCM-5 tenemos dos trastornos relacionados con conductas agresivas hacia el cuerpo. La tricotilomanía o el trastorno de arrancarse el cabello y la excoriación o el trastorno de rascarse la piel. Ambos trastornos presentan 5 criterios diagnósticos que son. El primer criterio es arrancarse el cabello de forma recurrente, dando lugar a la calvicie o pérdida de vello en la zona afectada para el trastorno de tricotilomanía. Y para la excoriación, el primer criterio diagnóstico es rascarse la piel de forma recurrente hasta producir lesiones cutáneas. La tricotilomanía se puede dar en cualquier región corporal, siendo más frecuente el cuero cabelludo, las cejas y los párpados. Estas zonas pueden variar con el tiempo y el paciente puede empezar a hacerlo en episodios breves durante el día hasta llegar a realizar la conducta de manera frecuente. Por su parte, en el trastorno de excoriación, las zonas más frecuentes donde se rascan los pacientes son la cara, los brazos y las manos, así estas zonas no tengan ningún defecto en particular. También el paciente puede realizar el acto de rascarse usando sus uñas, pero también puede hacerlo con un objeto punzante. Al hacerlo de manera continua, la conducta genera que la piel se lesione. Es usual que los pacientes que padecen de excoriación traten de ocultar las lesiones usando ropa o maquillaje. El segundo criterio diagnóstico es que los pacientes tratan, ávida y repetidamente, de disminuir la conducta, ya sea quitarse el cabello o rascarse la piel, pero no lo logran controlar. Debido a esto, rascarse o quitarse el cabello genera malestar clínicamente significativo y deteriora en áreas funcionales como el trabajo, la escuela, las relaciones sociales o la salud. Las conductas de rascarse o quitarse el cabello no son atribuibles a alguna enfermedad médica, como alguna afección dermatológica o al consumo de alguna sustancia. Por último, rascarse o quitarse el cabello no es atribuido a los síntomas de otro trastorno mental, como delirios o alucinaciones táctiles, intentos de corregir un defecto del trastorno dismórfico corporal, estereotipias, etc. Algunas características que ayudan al diagnóstico son que las personas que padecen, ya sea tricotilomanía o escoriación, tienen rituales específicos respecto a quitarse el cabello, como solo arrancar ciertos vellos que tienen formas o tonos específicos, o rituales relacionados a rascarse la piel, como comerse las costras una vez se han rascado. Asimismo, existen estados emocionales previos al acto como el aburrimiento, la ansiedad o la tensión. Seguidas con un sentimiento de gratificación o alivio momentáneo luego de quitarse el cabello o rascarse la piel. Estos actos no suelen realizarse en presencia de personas y los pacientes suelen avergonzarse de realizarlo tapando las zonas afectadas. La tricotilomanía tiene una prevalencia en adultos y adolescentes entre el 1 y el 2% a nivel mundial, siendo más prevalente en mujeres que en hombres en una proporción de 10 a 1. Sin embargo, esta proporción puede tener variantes culturales, como por ejemplo que la calvicie en hombres suele ser común y por ende se pueden esconder los síntomas del trastorno, por lo que el paciente no busca ayuda. La excoriación por su parte tiene una prevalencia en 1.4 a nivel mundial y las tres cuartas partes de las personas con este trastorno son mujeres. Ambos trastornos tienen una etiología múltiple y su aparición varía en función de las personas. Se ha asociado la tricotilomanía y la excoriación a factores genéticos, ya que estos trastornos suelen ser más frecuentes en personas con familiares que padecen el trastorno obsesivo compulsivo que en la población en general. Asimismo, su aparición se ha asociado a eventos traumáticos o problemas neuroquímicos, como el incremento en los niveles de dopamina implicados en el control motor para la excoriación o el déficit de serotonina para la tricotilomanía. El tratamiento para estos dos trastornos suele ser con psicoterapia desde el enfoque cognitivo-conductual con el uso de técnicas como la inversión del hábito propuesta por Arcin y Nun, en donde se entrena al paciente a detectar la aparición de la conducta del trastorno, ya que éstas suelen ser automáticas y se realiza una respuesta incompatible con el hábito negativo, generando conductas que sustituyen el acto de arrancarse el cabello o de rasgarse la piel. Asimismo, se trabaja el uso de contingencias, se enseñan técnicas de relajación y se entrenan habilidades de la vida cotidiana. En ocasiones se pueden utilizar estabilizadores del estado del ánimo para el control de los impulsos. En la próxima sección del curso veremos el trastorno obsesivo compulsivo por consumo de sustancias y enfermedad médica. Ve dejando tus inquietudes en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!